Oye, oye, enciende la luz. No, tienes puerta, la caneta al revés. ¿Eh? Ale, por eso no ves. Cerraste la puerta. Ya, no me pregunten más. Ya me lo has preguntado tres veces, ya lo hice. Ya, la cerré con pestillo. Para que no se vayan los gritos. Yo creo que está muy colorada. Desamordazo, no voy a hacer que se abogue. Está atoradita. A ver, coño, ¿por qué le hizo esto? Espérate. Espérate. Está enredado. No te dejan. Ahí. ¡Mátira! ¡Está bien! ¡Cápido, que son asesinos! ¿Por qué? ¡Asesinos que son! ¡Qué cosa, no! No nos trate así, que la hemos tratado muy bien. Y nosotros somos malos. Y me han tratado bien. Y me han tratado bien. Y me tenían arriba del carro con tacos, cogiendo frío para acá. Y que tú querías que llegáramos a la casa y dijéramos, ¡tum, tum, 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 tum! ¡Acompáñenos, señora! ¡Vamos a secuestrarla! Esto no es una película. ¿Sabes qué? Y sin falta de respeto, porque nosotros sencillamente queremos secuestrarte, coger el dinero, que nos lo den y ya te vas para tu casa. Eso es todo. Ah, ¿sí? ¿Y ustedes son adivinos? ¿Eh? ¿Cómo tú sabes que yo tengo dinero, mi marido? Bueno, pues... Oye... Mojón, se nos olvidó ese detalle. Sí. ¿Y qué hacemos? ¡Venga acá! ¿En su familia tienen dinero? Te salvaste. Se salvaron. ¿Por qué? Porque mi suegra sí tiene dinero. Y ella es capaz de hacer cualquier cosa para el nene. Llama a tu suegra. Digo, llama a la de ella. Espérate. Yo lo llamo. ¿Cómo lo vas a llamar? ¿Por qué? No, no puedes hablar. ¿Por qué? Si no te sabes el número. Sí. Lázalo a ella. Ahí. Bueno, Marca. Pero tengo la mano más rata, me lo voy a hacer. Bueno, sáfala. ¿Eh? Que la sape. A mí me da pena. Ay, vínese para allá, vínese para allá. Bueno, comienza el incómodo. Dale, vínese, vínese. Ya. Ya, dame, ya. Dame. Ya, llámala. ¿Te zafó? Tres, cero, cinco, cinco. Ya, toma. Ya, listo. Espera, tiempo. Oye. ¿Me oye? ¿Sabe con quién estás hablando? Yo soy un tipo muy melo. Clarísimo, hombre. Y tengo secuestrada a tu mujer. ¿A tu mujer? Y si tú no me das la plata que te estoy pidiendo, creo que nada va a haber más nunca en tu vida. Ay, qué triste. Oye, ¿qué? Dice que como cuánta plata sería. Ay, yo qué sé. Ustedes son los secuestradores. ¿Cuánta plata le pedimos? Mira, yo la verdad no sé. Pero no te tires por los bajos. A ver, dime, ¿te quieres mucho o qué? Claro, si llevamos 20 años de casado. ¿20 años de casado? 20 años. ¿20 años de casado? Estamos marcados. Estamos marcados porque después de 20 años de casado seguramente el hombre lo que quiere es que desaparezca a la mujer. Oye. Para toda la vida. Oye, déjese el fuerte respeto. ¿Qué le pasa a usted? A ver. Mira, él tira como mínimo 3.000 dólares. ¿Cuánto? 3.000 dólares. ¿Con el pelo ese como tú lo tienes? ¿3.000 dólares? Claro, me traía el carro. Oye, esto está muy caro. Oye, escúchame bien. La cuestión son 3.000 dólares por tu mujer. ¿Se te olvidaron los taxas, Magollón? Ah, no los taxas. 3.200 pesos por tu mujer más o menos. Oye, ¿me oye? ¿Qué? Anota bien la dirección donde estamos para que me la traigas, Magollón. No seas tonto. Escúchame. ¿Cómo le vas a dar la dirección? ¿Eh? Mándasela por un texto que es más seguro. Ya. Oye, ven acá. ¿Qué es que ustedes? ¿Qué es que ustedes de mis delincuentes son ustedes? ¿Cómo le van a mandar la dirección? Mi marido va a saber dónde están y mi mamá trae a la policía. Ya, sí, es verdad. Oye, ven acá, sí. Oye, un... Bueno, ya. Oye, entiéndeme. Espérate un momento para ponerlo de acuerdo con el dinero. Y ahora te llamo y te digo lo que tenemos que hacer. ¿Eh? Oye, ¿dicen que quiere una prueba de vida? Ajá. Oye, una prueba de vida. Habla ahí con él, convéncelo. Manolo, soy yo, estoy bien. Ajá. Oye, en el congelador hay un pollo. Ajá. Sácalo. Ajá. Sácalo para que se descongele. Sí, para por la noche. ¿Qué? Dale. Oye, se acabó el sazón completo. Sí, es que quiero hacer fricasez. ¡Ay, qué rico! Mira, ve al mercado y compra el sazón completo. El dinero está en la gavetica. Eso. Ay, ¿me colgó? ¿Cómo no te va a colgar? ¿No te dijiste que está viva? Oye, cuando venga el dinero, recojan un papa. Esto aquí que está en candela. No, 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 no. Eso está en candela aquí. Cuando venga el dinero, ya veremos qué sé. Ahora no tenemos presupuesto. Sí, pero venga, ¿cómo duele? Déjalo ya. Que lo desconcentra, chica. Claro. Aquí va de pasar. Me dijiste que querías hacer no sé qué arreglo para agarrar. Sí, un arreglo. Debería poner como... A mí me gustan los gonsais. Ay, ya me gustan los gonsais de alequita aquí. Aquí en el punto que disco... Ay, no seas chileo. No, viejo. Lo que deberían poner es un plasma. Y así oyen las noticias. ¿Y sabes? A lo mejor que ha salido ahora mismo. Esto está viejo. Oye, ya. Ya no me desconcentre. Pero ya está bien. ¡Ejo, no desconcentre! No, está bien. ¡Ey! No me desconcentre. Venga. Se me acaba de ocurrir. ¿Qué? No me lleve tan rápido. ¿Sabes una cosa? Dime. Lo ideal sería... ¿Qué? ...mandarle una carta pidiéndole tanto por el secuestro... Ay, eso de la carta me gusta. Eso está bueno. ¿Te parece? ¿No, yo? ¿Eh? Yo te la escribo. ¿Tú? Sí, yo tengo buena letra. Ya se sabe que soy yo. Está bien, pero mira. Ponle ahí que estás a punto de... No te preocupes, yo soy totalmente dramático. ¡Todo para allá! ¡Todo para allá! ¡Todo para allá! ¡Todo para allá! Dice... Amor... Ajá. ...estoy secuestrado por dos... ¡Hecho! ...terribles secuestradores. ¡Ejo, perfecto! Ellos quieren 3.000 dólares. Sí, no, pero ponle lo de los taxes también. Ah, sí, ¿verdad? 3.200 dólares. 200, más o menos. ¿Ok? Ajá. Sí. Sí. Si no me los das, te van a secuestrar. Eso. Me van a descuartizar. Eso. Y me van a mandar en pedacitos. ¡Ay, qué asco! ¿Tienes 3 horas para pedirle dinero a tu mamá? Eso. ¿O no sabrás más nada de mí? ¡Ay, qué deprimente! ¡Pos gata! ¡Saca el pollo del congelador! ¿Y eso? ¿Y ahora qué? Ahora. ¡Venga! ¿Otra vez? Tengo 3.000 dólares. No. Dime. Lo que vamos a hacer. ¿Eh, sí? Es que la vamos a mandar a ella. Escúchame bien. Ajá. Porque ella misma le entregue la cartita para que vea que es verdad que la tenemos secuestrada. ¡Muyón! ¿Entiendes? Eres un genio. Eso. ¡Dale! Escúchame lo que te voy a decir. ¡Escúchame lo que él te va a decir! ¿Qué cosa? Atiende para acá. Sí, dime, dime. ¿Qué pasó? ¿Sabes lo que vas a hacer? ¿Qué cosa? ¿Hacer? ¿Qué cosa? Tú misma. ¿Qué cosa? ¿Vas a llevar la carta? ¿Carta? ¿Dónde tú, esposo? Le vas a pedir que te entregue el dinero y me lo vas a traer tú misma, pero en media hora. ¿Está claro? ¿Y por qué yo? ¿Por qué? ¿Tú? No, venga, recojan un poquitico para que esto se vea mejor. Ay, pero no hay más órdenes, por favor. Ay, ya voy, yo vengo. No dejes de llamar. No, no, yo ya. Me voy, acá y me voy. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que no se haya logrito. Y antes de entrar el llama. ¿Se lo comió todo? La verdad que cada vez que hago una cuestión de esta me siento siempre con aquello de que hay algo como que se me escapa. ¿Qué? No, no, se ha escapado. Sí. Nada. Sí. Ah, se ha escapado la mujer. ¿La mujer se fue? ¿Qué? ¿La mujer se fue? ¿Se fue? ¡Se fue! ¡Vamos! ¡Llámala! ¡Llámala!